La telenovela Yo soy Betty, la fea, está a punto de cumplir 20 años. La ficción de RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán se estrenó en octubre de 1999 y cuando se va a celebrar la efeméride, Telemundo ha anunciado el inicio de la grabación de una nueva adaptación de la existosa historia de una secretaria de aspecto desaliñado que bebe los vientos por su atractivo jefe, al que acabará conquistando. El título de esta serie será Betty en Nueva York, y traslada la acción desde Colombia hasta Estados Unidos, buscando así una cuota de mercado latino. Su estreno está previsto para principios de 2019, aunque no se ha dado más pistas al respecto. «Estoy muy emocionado de participar en una producción que cuenta cómo vivimos y hablamos los latinos acá en Estados Unidos», manifestó el actor Aaron Díaz, quien junto a Eric Elías protagonizan la nueva producción. El papel de Betty recaerá sobre la artista mexicana Elifer Torres, de 20 años, quien ha sido elegida en un proceso de selección en el que participaron más de 300 actrices con todo tipo de experiencia. En el currículo de Elifer, que tomará el testigo así de Ana María Orozco, destacan las series La Piloto, El secreto de Selena y La Rosa de Guadalupe. Esta Betty en Nueva York se suma a la lista de remakes que la genuina Yo Soy Betty, la fea, ha tenido a lo largo de todo el mundo. En España, Telecinco produjo Yo Soy Bea, pero también hay otras, feas, en China, Alemania, Grecia y así con más de una veintena de países. De hecho, hay que destacar que Betty ya pisó Nueva York en las cuatro temporadas de la serie Agli Betty que produjo Salma Hayek para la cadena ABC. Ver esta publicación en Instagram gracias al chapulín colorado arroba pelongomis por ayudarnos a dar el famosísimo, claquetazo, ayer, punto, arroba Betty en New York Una publicación compartida de Aaron Díaz, arroba Aaron Díaz, el 27 de noviembre, 2018 a las 9 y 21 de la mañana PST. ¡Gracias!